La pena me da Yo voy a dar mi brazo por ser Yo sé que convertiré si vas a volver Y te diré Aunque es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Yo sé que convertiré si vas a volver Y te diré Aunque es muy tarde ya Y te diré 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 Pero que sigue, pero que sigue, pero sigue tu camino Al te amor es la linda y nunca te destino Sigue tu camino y no me doy más Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no me doy más Sigue para que algún día llegara Sigue tu camino y no me doy más Vente y canta como el negro un día Sigue tu camino y no me doy más Hace negrito, cansada, vente, vente Sigue tu camino y no me doy más Yo sigo mi vida, que lléveme más Sigue tu camino y no me doy más Mira, no me doy más Mira, no me doy más